Hola gente, espero que estén muy bien. Estamos a pocos días del lanzamiento oficial del segundo DLC para Remnant 2, y como algunos ya saben, este nuevo DLC tendrá lugar en Geisha, y claro que traerá consigo a un nuevo arquetipo, del que hablaremos y analizaremos a profundidad en este video. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Remnant 2 por acá en Loot Gaming. Como vemos por los trailers, habrá claro la armadura de este nuevo arquetipo. Una armadura pesada, por lo menos eso es lo que creo yo, ya que la temática alrededor de este nuevo DLC es la piedra. Una armadura que realmente se ve espectacular, y que ya quiero conocer cuál será además de su peso, los diferentes beneficios en relación a las protecciones elementales que nos otorgará, para ver qué build se puede crear alrededor de ella. Además vemos un nuevo arma cuerpo a cuerpo, una especie de mazo slash báculo, que nos otorgará además de daño cuerpo a cuerpo la posibilidad de atacar con unos orbes a larga distancia, y también parece como que el golpe final de la secuencia con esta nueva arma es un mazazo en el suelo que provocará daño en un área bastante considerable. Me parece que los movimientos otorgarán muchos beneficios que podríamos tratar de dominar y crear a un personaje muy poderoso. Podemos también ver como el arma principal que viene relacionada a este nuevo arquetipo es una ballesta. Un arma que me llama muchísimo la atención. Sin embargo, si algo hace sonar algunas alarmas acerca de esta ballesta, es que tan viable será usarla si tenemos que estar recargando cada pocos disparos. Sin dudas será una contraparte a considerar, pero claro, tendremos que sopesar el daño que hace versus la cadencia de disparo. Como sabemos, un nuevo arquetipo casi siempre involucra nuevas maneras de combinarlo con otros arquetipos, pero para esto primero tendremos que desbloquear a esta nueva clase. Para esto, como es costumbre en Remnant 2, seguramente tendremos que resolver algún acertijo o seguir alguna serie de misiones. Pero al estar todo centrado en Yeisha seguramente tendrá que ver con los pang, ya que sabemos que ellos continuamente están tocando una especie de flauta, y el objeto del invocador es la flauta de espíritus o la flauta espiritual, algo por el estilo terminará siendo la traducción. Por lo que me parece a primeras que sobre las flautas y los acertijos que estaban en el juego base, tendrá que ver el cómo vamos a estar desbloqueando a este nuevo arquetipo. Entonces, si bien aún hay muchas cosas que no sabemos sobre este nuevo arquetipo, si podemos tener alguna información acerca de lo que nos permitirá hacer, ya que las tres habilidades de este personaje serán el camino de Keula, al invocar a este espíritu podremos castear una especie de ola, los aliados que estén dentro del rango de acción de esta ola reciben un buff, mientras que los enemigos además de daño se ven nerfeados por daño elemental. Como segunda habilidad, camino de Meidra, eso nos va a permitir invocar a Meidra, eso nos permite curar a jugadores aliados dentro del rango de acción y a su vez ataca a los enemigos con un debuff. Y por último, como la tercera habilidad del camino de Elidusa, eso nos va a permitir invocar a demonios de arena, que causan muchísimo daño, además de incrementar la posibilidad de golpes críticos y el daño que causaremos con ellos. Como vemos las ventajas del invocador serán muchas, estaremos en todo momento buffeando a nuestro grupo y causando mucho daño de área, por lo que aprender a usar a este arquetipo es fundamental como clase de apoyo en Remnant 2. Bueno gente, espero que este video les sirva para conocer un poquito más acerca del invocador y que podemos esperar del DLC a partir del 23 de abril. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.